La cuarta prórroga del estado de alarma en España fue aprobada por el Congreso con 178 votos a favor, 75 en contra y 97 abstenciones. La nueva ampliación votada con el menor apoyo desde el inicio de la crisis por coronavirus será del 10 al 24 de mayo. El Partido Popular se actuó por primera vez tras apoyar las anteriores. En consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el boletín oficial del Estado. Se levanta la sesión.